Buenos días amigos desde Camaralia. Hoy os queremos presentar un kit de iluminación LED pensado para fotografía y para vídeo. Son focos LED de 85W cada foco, así que ambos tenéis una suma de 170W. Viene con ventana octogonal con su difusor. El LED trae también su interruptor y viene con unos pies profesionales que como veréis podéis regular perfectamente la altura. Importante, también trae su bolsa de transporte para que llevéis los dos pies con los focos, con las ventanas y todo. Este maravilloso kit sale en 99€. Lo tenemos ya disponible a la venta en tienda y en la web, así que podéis adquirirlo ya. Os esperamos en próximos vídeos con próximas novedades. Muchas gracias amigos. Gracias. Gracias. Gracias.